El problema fundamental son enfermedades superficiales del ojo tipo conjuntivitis, fundamentalmente lapirales que se pueden contagiar en las piscinas, sobre todo en las piscinas que a última hora del día ya el cloro se va agotando y como haya cualquier persona que contamine el agua, evidentemente todos los que se vuelven a meter en el agua pueden contagiarse. Según esta conjuntivitis vírica, que les cuento que aunque sea inofensiva es bastante molesta. En el caso de las playas, las más frecuentes son las conjuntivitis irritativas, por el yodo, la sal y sobre todo en los niños chicos que pasan demasiado tiempo en el agua. Luego hay que sumar otra patología que es bastante importante y que puede llegar a dar problemas en el ojo, como son las acciones de los rayos ultravioletas sobre el ojo, que tanto en la superficie donde puede producir queratitis como en el fondo del ojo, donde puede producir patologías en la retina que en algunos casos llegan a ser importantes y de difícil tratamiento. Por eso siempre es aconsejable usar una gafa con una buena protección de rayos ultravioletas. Hay que tener en cuenta también otra cosa importante que ocurre sobre todo en el mar, es que la radiación ultravioleta es doble, la que nos viene desde arriba, pero también la que se refleja en el mar. Y fundamentalmente no nos podemos olvidar de los niños, porque los que usamos las gafas de sol, porque nos quedan bien somos nosotros, pero el ojo de los niños es mucho más sensible y está más predispuesto a padecer todos estos trastornos. He dicho que lo que lo puede evitar son las gafas, pero siempre gafas que tengan un control de Europa y fundamentalmente comprados en óptica, no en cualquier tienda por ahí. Gracias.